Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la Buena Nueva según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de huellas, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus pesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó las pesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado a la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos. Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los puertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Por la fin, Señor Jesús. Estamos celebrando la liturgia correspondiente al domingo tercero del tiempo de cuaresma. Como todos sabemos, la cuaresma es ese tiempo de preparación, ese tiempo intenso y de preparación para celebrar la fiesta de la Pascua. No podemos celebrar la Pascua si antes no hemos tenido la experiencia, no hemos vivido la experiencia de la cuaresma, que es esa preparación espiritual, que es esa preparación interior desde lo más profundo de nuestro corazón, con todos aquellos recursos de los que dispone la Iglesia y nos recomienda constantemente, como son el ayuno, la oración, las obras de caridad, las obras de penitencia, las obras de misericordia, y todo aquello que nos va preparando progresivamente para celebrar la pasión y muerte del Señor, pero no todo terminado allí en la muerte del Señor, sino también, por supuesto, en su resurrección, en esa victoria de la luz sobre la oscuridad, en esa victoria de la vida sobre la muerte. En relación a la palabra que hoy hemos escuchado del Evangelio de San Juan, nos dice que Jesús se presentó en el Templo de Jerusalén. Jesús subió, como iban muchas personas, como iban muchos judíos, a celebrar año tras año la fiesta de la Pascua judía, que era la fiesta más importante. Ellos tenían muchas celebraciones, pero una de estas fiestas, la más importante, era la fiesta de la Pascua. Y entonces Jesús se presenta allí, en el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén viene a ser así como el epicentro de toda la ciudad. Para el israelita, para el judío, era el lugar emblemático y el lugar simbólico y el lugar donde se congregaba este pueblo. Tenía una triple significación. Era importante por el aspecto económico, el Templo de Jerusalén también era importante porque se reunían las autoridades, el elemento político, y también era importante porque era el encuentro de profesión de fe, el lugar religioso. Entonces, era el sitio para el encuentro en lo económico, lo político y lo religioso. Hacía como una mezcla de todos estos elementos que se encontraban allí en el Templo de Jerusalén. El lugar importante porque era el sostenimiento en gran parte de lo que significaba el dominio también del Imperio Romano. Y allí sube Jesús, allí está Jesús, allí se presenta el Señor. Y en ese presentarse, en ese estar en aquel lugar, Jesús provoca así con un gesto un poco bastante fuerte, un gesto profético sobre la actuación y lo que él estaba viendo allí. Por supuesto que Jesús tuvo que sentirse decepcionado porque lo que él pensaba, esperaba ver no era eso, no era ver un comercio, un mercado, un vulgar intercambio de productos o cosas por el estilo. Y expresa y actúa, habla y actúa con sus gestos y expresa el descontento con aquello y saca y pide que en aquel lugar se respete porque es un lugar sagrado, tiene que ser un lugar dedicado a lo que tiene que ser al culto, a las cosas de Dios. Como deben ser nuestras iglesias, nuestros lugares de culto a Dios con toda la belleza y toda la armonía que tiene que llevarnos a ese interiorizar en el encuentro con Dios en el Espíritu. Pero entonces el gesto de Jesús, por supuesto que no lo entendieron, seguramente aquellos judíos no comprendían por qué ahí se preguntaban por qué dice esas cosas y por qué hace lo que hace. Jesús tenía muy claro que la relación con Dios tenía que cambiar. En primer lugar, la relación con Dios no podía ser de sacrificarle animales. Y la sangre derramada de esos animales era lo que perdonaba los pecados y lo que hacía el acercamiento a Dios. Era la fe de las personas, era su creencia. Y Jesús está muy claro y yo pienso que el Señor estaba saciado ya de escuchar y ver que eso se hacía en la casa de Dios. Y no es posible. Basta de sacrificios. El Señor lo que quiere es conocimiento de Él y amor a Él. Eso lo había dicho el profeta Amós y otros profetas. En otras palabras, Jesús lo quiere expresar así. Ya esa nueva relación con Dios nos está invitando a ver que el nuevo templo de Dios era o es Jesús. En otras palabras, Jesús les está diciendo a aquellas personas es en mí, en donde van a encontrar ese verdadero encuentro con Dios. Ya no es la sangre del animalito que se ha sacrificado lo que va a proporcionar el encuentro con Dios y la reconciliación con Dios. Ya será mi vida. Y entonces viene la expresión que también confunde aún más a los que le escuchaban. Destruyan este templo y en tres días lo voy a reconstruir. Muchos pensaron, está loco. Muchos pensaron, ha perdido el sentido de lo que hace y dice. Pero Jesús hacía referencia en ese momento a lo que iba a acontecer con su vida dentro de corto, dentro de poco tiempo. Iba a ser sacrificado. Iba a ser inmolado. Pero al tercer día resucitaría. Y esa resurrección de la que todos nosotros somos herederos y esa resurrección a la que todos nosotros estamos invitados. Entonces, Jesús, el nuevo templo de Dios, nos invita a acercarnos a Él. Acercarnos a Él en esta cuaresma con esa fe sincera, con esa fe pura, con esa fe humilde. Nos invita a acercarnos a Él y aprender como Él a ser mansos y humildes de corazón. Que nuestra vida también en esta cuaresma y en esta Semana Santa que vamos a celebrar y la Pascua que después festejaremos nos ayude a pensar que precisamente debemos prepararnos en la humildad y la sencillez. Ese Jesús que iba caminando y que iba hablando y predicando y que lo vemos actuando de esta manera en el Templo de Jerusalén es, por supuesto, más adelante sacrificado y es asesinado. Como hoy día sucede en muchos pueblos y en muchas naciones y nosotros no escapamos a la situación donde se imponen los poderosos y destruyen la vida de nuestro pueblo. Destruyen la vida de muchas personas por falta de medicamentos, destruyen la vida de muchas personas por falta de alimentos, destruyen la vida de muchas personas por la violencia. Eso también es asesinar a Jesús. Hay muchos Jesuces en nuestros días que están siendo sacrificados en nuestro pueblo. pues hoy el Señor nos dice ánimo, adelante. Yo he vivido esa experiencia, también la he sufrido en carne propia, pero también he logrado vencer y he logrado superar la muerte, el pecado, la violencia. Entonces, la vida de muchos cristianos, la vida de todos nosotros tiene que ser esa al estilo de Jesús, un morir cada día. Jesús entrega compasión, Jesús entrega con mucha fuerza y mucha fortaleza para superar todos esos obstáculos y todas esas dificultades. Hoy día hay muchas personas que también entregan su vida por los demás y a eso nos invita también esta palabra en este tercer domingo de Cuarenta. No solamente a mirar a nosotros mismos y lo que me está haciendo falta a mí, sino a mi alrededor qué puedo hacer yo por aquellas personas que nada tienen, por aquellos que están sufriendo más, por aquellos que están padeciendo más, por aquellas personas que son víctimas de tantas injusticias y de tantas situaciones. Estamos llamados como cristianos entonces a seguir luchando, a unirnos para el bien, no para el mal, a unirnos para el bien, a ser como el grano de trigo que cae en tierra y muere, sacrificándonos, muchas veces olvidándonos de nosotros mismos y pensando en las necesidades de nuestros hermanos. Que esta celebración en este tercer domingo del tiempo de cuaresma donde se presenta a Jesús en el templo nos dice la relación con Dios no debe ser solamente de apariencia, de presencia, de gestos y acciones. La relación con Dios comienza en el corazón, en lo más íntimo del corazón de la persona. La relación con Dios comienza en ese encuentro personal con Jesucristo. que durante estos días de la cuaresma nosotros podamos experimentar una vez más ese encuentro personal con Jesús, con Jesús vivo y resucitado que nos dice adelante, no tengan miedo porque yo he vencido el mundo. Amén. 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 Gracias por ver el video.